hola amigos de youtube soy su amigo garo haciendo otro vídeo bien rapidito este vídeo no más es para agradecerle a las personas que comentaron por la celebración de los 28 mil suscriptores en la página de facebook y en la página de youtube donde estoy subiendo este canal en la comunidad muchas gracias a esas personas que se tomaron el tiempo para comentar ahí ya les dejé en el muro la prueba de los recibos del dinero que mandamos nada más para decirles que me hubiera gastado me hubiera gustado mucho mandarles más dinero a más personas pero obviamente ese es el dinero que se tenía para que se mandó de youtube el siguiente que vamos a hacer va a ser en los 50 mil suscriptores así que si no se han suscrito suscríbase al canal para que esto sea más pronto y pues muchas gracias por ver los vídeos cuando llegamos a los 50 mil va a ser lo mismo el dinero que youtube me mande ese dinero va a ser el que se va a dar a los suscriptores como les dije me hubiera gustado darles más dinero a los que comentaron pero tenía que seleccionar a ciertas personas muchas gracias a esas personas leí comentarios que me hubiera encantado darles el dinero a esas personas pero pues como les dije tengo que seleccionar una persona la seleccione aleatoriamente no fue como que yo seleccione un comentario en específico obviamente gracias de que dejaron su comentario explicándome sus historias que tenía pero saque los nombres de las personas y saque un papelito y esas fueron las personas que ganaron van a ver más premios muchas gracias sigan comentando en los vídeos me ayuda eso mucho a seguir haciendo vídeos a inspirarme saber que hay alguien que del otro lado está esperando los vídeos ya voy a hacer vídeos más seguido se los prometo de hecho como pueden ver ya subimos vídeos y vamos a seguir haciéndolo nada más para decirles eso si quieren verificar eso que les dije ya les dije las imágenes aquí a un lado se las puse pero también pueden ir en la comunidad y ver ver cuando mande los los screenshots de los recibos ahí está para que vean que si se mandó y vamos a seguir mandando más cosas a ustedes porque ustedes son las personas que apoyan el canal y son las personas que producen ese dinero viendo los comercio los comerciales que salen antes de cada vídeo muchas gracias a todos no se olviden que yo soy garo y los voy a ver en un próximo vídeo